Hola que tal amigos, bienvenidos a Cocina de Ignacio donde les voy a preparar un ceviche, la verdad que muy sabroso, yo sé que les va a fascinar, es un ceviche de camarón con mango, la cosa más rica, así que espero que lo hagan, lo compartan, me regalen un me gusta y lo disfruten bastante, comenzamos. Y bueno los ingredientes para esta receta obviamente es el camarón, yo aquí voy a usar medio kilo, 3 chiles serranos, el jugo de limón fresco, el necesario, 5 pepinos persa, un mango grande, un manejo de cilantro, media cebolla morada, un diente de ajo y también sal y pimienta al gusto. Y bueno lo que voy a hacer es medio pelar los pepinos, vean como aquí le dejo un poquito de cáscara porque la verdad que me gusta mucho. A mi a lo personal me gusta mucho este pepino persa puesto que las semillas están muy pequeñitas. Enseguida obviamente vamos a preparar el mango, asegúrense que su mango esté maduro pero no esté muy pasado de maduro para que no se les vaya obviamente a moler. Aquí lo hacemos en cubitos más o menos. Y una vez que está listo pues lo reservamos. Los pepinos yo les recomiendo que los partan simplemente por mitad y vamos a cortarlos en medias lunas, ya de aquí depende del grosor que ustedes gusten, más o menos así. También picamos la cebolla, a mi me gusta usarla en medias lunas, así como ven. Y bueno los chiles serranos simplemente le doy unos cortecitos puesto que estos los vamos a licuar. El cilantro lo pico también. Y el camarón que compro yo ya lo compro que viene limpio de la parte de arriba. Ustedes lo pueden hacer así y también lo pueden cortar un poquito más para que sea corte mariposa. Es como ustedes gusten. Yo en este caso para que sea más rendidor lo voy a hacer así pero también lo voy a cortar completamente para que de un camarón me salgan dos pedacitos. Una vez que está listo vamos a agregarlo a un tazón. Enseguida voy a llevar a licuar los chiles serranos con un pepino y un buen manojo de cilantro, obviamente para que quede bien sabroso con el jugo de limón. Una vez que está licuado se lo voy a agregar a los camarones pero voy a dejar unas dos cucharaditas porque lo voy a necesitar en un momento. También el diente de ajo, las pimientas y la sal las voy a llevar a moler en un mortero o en un molcajete con lo que ustedes tengan a la mano. Y le voy a agregar un poquito del jugo de limón aquí y se lo vamos a agregar a los camarones. Créanme que esto le va a dar un sabor buenísimo. Incorporamos perfectamente bien para enseguida agregarle la cebolla. También queremos que la cebolla obviamente se curta con el jugo de limón. Vean que es sabroso. Le agregamos los pepinos. Esto se lo recomiendo que se lo agreguen ya un poco antes de servirlo. También le agregamos el cilantro. Enseguida le agregamos el mango. Créanme que este ingrediente le da un sabor increíble. Lo lleva a otro nivel. Y aquí le voy a agregar unas gotitas de salsa Maggi que esto de verdad le da un sabor súper sabroso. Y para servirlo yo le pongo un poco de aguacate. Pero créanme que esto le da un realce a los sabores. Y pues así nos queda. Espero lo disfruten. Háganlo por favor. Compartan la receta en sus redes sociales. Y si están aquí por primera vez espero les guste mi contenido. Se suscriban y activen esa campanita. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.